Llegaste cuando menos te pedí Y en un segundo a ciegas te seguí Junto a ti he vuelto a respirar No me importa volverme a equivocar Ven, abrázame Enséñame que puedo creer Que no falta nada si estoy contigo Tengo tus labios derritiéndose junto a los míos Y me sobran alas y vuelo contigo Con tu mirada vuelvo a ver la luz en mi camino Tómame, ya no me sueltes Y me quedo contigo La ausencia de tus manos en mi Provoca en un vacío sin querer Fue un milagro lo que me salvó Me cambiaste el miedo por amor Ven, abrázame Enséñame que puedo creer Que no falta nada si estoy contigo Tengo tus labios derritiéndose junto a los míos Y me sobran alas y vuelo contigo Con tu mirada vuelvo a ver la luz en mi camino Pero no falta nada si estoy contigo Tengo tus labios derritiéndose junto a los míos Y me sobran alas y vuelvo contigo Con tu mirada vuelvo a ver la luz en mi camino Tómame, ya no me sueltes Y me quedo contigo Contigo Contigo